¡Hola, hola mis queridos bakers! ¡Bienvenidos a DaCostas Bakery! Hoy tenemos un video especial, un video de esos deliciosos donde nos salimos de la cocina y nos vamos por ahí a probar postrecitos. Como ya sabrán algunos de ustedes, se han estado por ahí chismoseando en mi Instagram, Fer y yo nos acabamos de ir hace unos días de viaje a Los Ángeles. En principio estaba planteado como un viaje familiar porque íbamos a llevar a Disneyland a mi suegra y a mi cuñada. Y yo no pensaba grabar. Tampoco sabíamos si íbamos a ir solo a Disneyland o a Disney California Adventure también, o solo a California Adventure o al final íbamos a decir no irnos a tomar el sol en la playa. Así que, pues no planeé nada, nada de nada. Pero luego llegué a los parques y me di cuenta de que con toda esa comida deliciosa rondando por ahí, yo no me iba a poder resistir. Entonces me dije, oye Cristina, ¿por qué no aprovechas y grabas algo, aunque sea improvisado, y así tienes la excusa perfecta para comerte todo, todo lo que se te atraviese? Bueno, ya me callo. ¡Vamos a verlo! Ahora estamos en California Adventure. Es el parque que está justo enfrente de Disneyland. Decidimos ir a los dos parques, a un primero, al otro después. Entonces, para no hacer los bolas, vamos a probar esta cosa deliciosa. Es un ice cream sandwich. Sandwich de helado. Un saludo helado de Mickey Mouse, de los que se encuentran en cualquier carrito. Me acaban de decir que esperé un par de minutos porque está muy duro y si no me puedo romper un diente. Pero, ¿a quién le importan los dientes cuando te puedes comer a Mickey Mouse? Esta es una galleta de chocolate relleno con helado cookies and cream, o eso parece. ¡Está duro! ¿Sí está duro? ¿Tenía razón o no tenía razón la señorita? Monster Sink, un momento, Monster Sink, lo conecto. Ahí está Black Panther. Llevo cinco minutos caminando bajo el sol con el helado y todavía está duro. Creo que voy a perder un diente el día de hoy. ¿Lo intentamos o no? Sí, tú puedes, tú puedes. Ándale, ándale. No perdiste el diente ahí. ¡Ahí va Black Panther! ¡Adiós, Black Panther! ¿Está bueno? ¿Sí es de cookies and cream? A ver. Bueno normal, ¿no? Bueno normal. Este sándwich helado cuesta cinco dólares. Como les dije, uno de los carritos que están por el parque. Está bueno, está bueno, pero todavía creo que no es mi favorito. Vamos a seguir buscando. Y ya tenemos nuestro milkshake de schmoozies. Es de Mickey, es de cookies and cream. Al parecer aquí en California Adventure les gustan mucho los cookies and cream. Las orejitas son dos galletas tipo Oreo. Bueno, son dos Oreo en este caso. Tiene azúcar roja para simular el trajecito. Y dos tipo M&M's, sprinkles de colores alocivos a Mickey. Y pues vamos a probar. A ver. A ver. No es cierto que tengo el mejor trabajo del mundo. Probar postres. Voy a acabar rebotando, pero feliz. ¿Qué? Eso fue traición. Eso es considerado aquí y en China traición. Necesito un poco de esa galleta. Buenazo. Este milkshake costó 5 dólares con 99. Más o menos en el precio del helado anterior. Todo cuesta como 5 dólares hasta ahora. Está bueno, está bueno. Rendidor. Y hace paro para la calor. Hace paro para aguantar la corredera de todo el día. Estas calorías te aguantan más o menos para tres días de parque. Bienvenidos al Himalaya. ¿Quieren helado? Adorable. Estamos en la zona de Pixar. Junto atrás tenemos la montaña de Los Increíbles. Y vamos a probar algo que no es un postre. Pero creo que es lo que más emoción me está dando el día de hoy. Es este hermoso turquillet. Turquillet. Es una piernototota de pavo que me está haciendo salivar. También. Es que Bert me convenció de comprarla, pero yo no he dejado de salivar desde que la pedí. Es una de las deliciosuras más famosas de Disney. De hecho, en las tiendas donde venden souvenirs también tienen playeras con tu turquillet. Para que no se te olvide. Una mordidita. ¿Me envidias? Sí, un poquito. ¿El mejor postre de hoy o qué? A Cristina le encantan los postres, pero quiero que sepan que ella también podría comer turquillet de postre toda su vida. Deliciosa, nos costó 13 dólares. No la puedes probar. Hola, ¿me compartes un poco de tu turquillet, por favor? Una mordidita, aunque sea. Está bien, vamos a comernos otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no es precisamente un postre, pero es una sorpresa que tengo para ver. Le encanta Cars, le encanta Rayo McQueen. Estamos en el mundo de Cars y creo que esto lo va a hacer muy feliz. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No, sí lo encontraste! ¡Sí, escuchado! ¿Ya lo probaste? No. Están buenas, ¿eh? ¿Me amas o no me amas? ¡Claro que te amo! Esto tampoco es precisamente un postre, pero yo no podía dejar de hacer la oportunidad de comprar un pretzel de Mickey Mouse. ¿Ustedes son fans de los pretzels o no? Solo cuando están cubiertos de chocolate. Pues este era el más aburrido de todos. No tenía relleno de queso filadelfia con jalapeño ni de nada de nada, pero está calentito y yo creo que va a estar rico. ¡Amo a probarlo! ¡Amo a probarlo! ¿Está bueno? Leí en tu último video que decía que se ve que Cristina es fanática de la cerveza. ¡Helado de cerveza, baby! ¡Buenazo! Está normal, ¿no? Este pretzel cuesta $4.79. Prefiero un postre. Yo también. Está bueno. Cero postres. Parece que California Adventure es más para saladito que para otro. Pero igual vamos a seguir buscando. Este super macaron lo acabamos de comprar en un puestito chino que está por ahí. Y dicen que es de batata, que es como el camote y nata fresca. Diferente combinación. Habrá que probar a ver si están mejores que los de Pierre Hermé. ¿Es un macaron chino? ¿No son franceses los macarons? Se supone que son... Bueno, no. Sí son franceses. Bueno, en realidad nacieron en Italia. ¿Se vieron mi video de los mejores postres de París, verdad? Sí, yo lo vi. Vamos a probar. A ver, ¿a qué sabe esta cosa deliciosa? Orejita. Es un macarronzote, ¿eh? Ajá. ¿Cuánto costó? $5.50. Lo cual es bueno porque los macarons regularmente son caros en todo el mundo, ¿no? Oye, para hacer un macarronzote de este tamaño, no está nada caro. Esta, bueno, bueno. Ah, hasta ahorita creo que va ganando, ¿eh? Qué bueno que vinieron mi cuñada y mi suegra porque si yo me acabo todo esto, mira. Todo eso y todos los otros demás postres. Bueno, una mordida más y ya. Yo creo que a este no le quiero dar. Pues se quedaron sin postre. Lamiendo el plato. Que en esa crema de batata estuvo buena, ¿eh? Pero solo la traía como al centrito, ¿no? Habrá que probar esta receta. Habrá que probarla. Vamos a hacerla. Estamos en la dulcería que es uno de los lugares que más me gusta de Disneyland. Siempre está en la entrada de los parques. Es uno de los primeros postitos. Tienen muchas súper deliciosas temáticas de aquí. Seguro vamos a buscar varias cosas. Y aquí tenemos el botín. Lo que elegimos, cuatro cositas deliciosas. Siempre que vamos a un parque de diversiones, esto se me hace lo más divertido del mundo. Es manzana cubierta de chocolate. En México las hacen también cubiertas de chamoy. O de caramelo. Tengo un video muy viejito. De Halloween. Ah, claro, de manzana. Sí es cierto. ¿Esto está de chocolate o de caramelo? Este es de chocolate y creo que tiene marshmallows de orejitas y no sé. Lo que no sé si es manzana roja o verde. Ya te lo viste por debajo, ¿verdad? Yo lo vi. Manzana verde. Creo que vi cuando las estaban bañando. A ver. A ver. Yo, la verdad, no soy tan fan de las manzanas cubiertas, pero esta me encantó cómo se veía. Así que vamos a probar. Tú por allá, yo por acá. Me da bien todo. Eso no es manzana, es malvavisco. No se vale. Venga, manzana. Manzana. Tú primero. ¿Está buena? Es caramelo y luego el chocolate. Solo morí chocolate. Ok, sí soy fan de las manzanas cubiertas, gracias. Ya hice un desastre. Esta cosita deliciosa cuesta unos 11 dólares. Es bastante cariñosa. Este es de los postres más caros. Pero vale la pena. Está buena. Digamos que es sana. ¿Cuál es el siguiente? ¿El esmore? Sí, ¿qué es un esmore? Cuéntanos. Los esmore son las galletitas que hacen los Boy Scouts, que son dos Graham Crackers. Voy a explicar en algunos otros videos. Rellenos de chocolate y de malvavisco y en este caso cubierto también de chocolate. Hay que probarlo. Yo no conocía los esmore hasta que conocía a Cris. Me lo metiste en el dedo. Y la picada de nariz. Oh, por Dios. Está muy bueno, eh. Galletita, Graham Cracker, tableta de chocolate, marshmallow, cubierto de chocolate y con un Mickey de chocolate. Necesitamos solo tomar chocolate caliente. Este costó 5 dólares. Casi todos los postres aquí costan 5 dólares. 5 dólares y los más fancy es 10. Tráiganse sus 5 dólares para echarse un postre. Uno nada más. Estamos con el tercero. Es esta paletita de Rice Krispies de cereal de arroz. Es de Minnie. Y pues creo que básicamente es eso. Es cereal de arroz apelmazado con malvavisco, cubierto con chocolate, decorado con chocolate. No ha sido mi favorito hasta ahora. En la escala de todos los postres ha sido el que menos. Está rico. La verdad está muy bueno. El cerealito de arroz a mí me gusta. Pero podría ser mejor. Es como el postre más básico, ¿no? Pero este costó menos. Este costó 4, sí, ¿no? 5. Bueno, 4 y algunos centavos. Como 79 centavos. Ahora, si solo quieres un postre pequeñito, algo un poquito de sabor. Pero cuesta casi lo mismo, así que yo digo que mejor uno grandecito. Porque este también cuesta 5 dolarucos. Básicamente miga de pastel con betún o con Nutella o con peanut butter o con cualquier cosa que lo compacte. Me echa bolita, cubierta de chocolate y decorada como quieras. ¿Chocolates blancos también? ¿Qué es esto? Dale una mordida a tú. A ver. Nada más no te rompas el diente, por favor. Es de vainilla. Eso parece una guayaba. Es masita de pan, de pastel. Está delicioso. Yo creo que sí vale la pena esto. Oye, ¿qué te parece si vamos por un corndog? Uy. Y vamos a cerrar el día de hoy con el famosísimo corndog. ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz. El corndog, para los que no lo saben, es una salchicha cubierta de masita frita y se me hace agua la boca. Nos dieron unas papitas. Vamos a probar. La masita sube como a hot cake. Pero es demasiada masita, ¿no? Es dulcecita y esponjosita y frita. Y todo lo que termina, Anita. ¿No le quieres poner catsup? Aquí hay. Ahora no. Ándale. Un poquito menos, ¿no? Ja, ja, ja. Esta es una frita, aunque muy común en Estados Unidos. Se ven bastantes carritos en todos los parques Disney. A mí en la particular me gusta, pero se me hace un poco pasada de lanza. Entonces no suelo comprarla, pero qué bueno que hoy se dio la oportunidad para el video y que me la estoy comiendo porque me la estoy pasando muy bien. Fer te quiere comer, pero yo no le voy a dar a Dios. Bueno, me llegó por las papas. No. A ver, dame un poquito de eso, ¿no? Es cierto, pruébale. Llegó el momento del corndog. Bien, pero me gusta más la parte donde tiene poquitito pan y mucha salchicha. Porque si sabe más a pan que a salchicha, ya no está tan delicioso. Ya es más postre que fritanga. El pan es bueno. Yo quiero más fritanga que postre, ya que vimos muchos postres hoy. Sí, dejo de hablar y mórdenle. Dame. Salsa banero, le hace falta. Este corndog costó $9 con $29. Viene con una bolsa de papitas o con manzanas en slices. Como digas, dolarucos. Cortaditas. Pero ya puedes comer. Te ahorras la comida, ¿no? Órale. Y ya sigues visitando los parques, montañas rusas. Te reencuentras con el corndog. Ya, vamos. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya encantado, que se hayan dado una idea de los postres deliciosos que pueden encontrar por aquí. Que tengan $5 cuando vayan a venir. O $10. O $10. Nosotros estamos a punto de ver el Achoo. Salud. Salud. Gracias. El show que no va a ser de fuegos artificiales hoy. Ya sé, ¿qué cosas? El castillo está cerrado, no va a haber fuegos artificiales. Lo están reparando, amigos. No siempre puede haber tanta diversión, pero dicen que va a haber un show de baile. Como un rave. Como un rave, pero para niños. Un rave para niños. ¿Cuál fue tu favorito? El macarón. ¿El macarón? Sí. Qué copiona. Y luego el turkey leg. Bueno, sí, el turkey leg es el mejor de todos. Pero el macarón estuvo muy bueno. Ese centro. ¿De ustedes cuál fue el favorito? Suegra, cuñada. La manzana. Ah, el more. La manzana, sí. Buenas elecciones. Bien, bien, bien. La manzana fue la más cara. Y por eso me gustó. Mamá siempre rompiéndonos el bolsillo. Lo mismo la mía. Ya va a empezar, ya va a empezar. DJ Mickey en la casa, claro que sí. Me va a poner a bailar a todos. Llama. Ya están poniendo el hilo. Haz un pasito para atrás, haz un pasito para atrás. Ahí, ahí, ahí. No vayas a pensar a nadie. Cuidado, cuidado, cuidado. Escríbanos ahora mismo en la cajita de comentarios cuál fue el postre o no postre. ¿Qué más les gustó? Se está poniendo un hilo para que nos sintemos. Y si les gustó el video, llénenme también la cajita de comentarios de muchos emojis de ratoncitos. Que llevan los ratones, pippetazos. Bueno, pues yo soy Cristina de Acosta, el experto. Los espero en el próximo video. Los quiero mucho. Bye. Estamos entrando en la cocina de Minnie Mouse. ¡Wow! ¡Sí! ¡Un queso, amigo! ¡Ah! ¡Les encanta el queso porque son unos ratones! ¡Suscríbete al canal!